¿Qué es el técnico Miguel Herrera? ¿Qué es el técnico Miguel Herrera? ¿Qué es el técnico Miguel Herrera? Nada sobresaliente, pero una buena actuación, como todos los técnicos que han estado en la selección. Es un técnico con temperamento muy fuerte, muy explosivo, pero sin duda también tiene la capacidad de hacer un equipo campeón y de hacerlo jugar bien. A lo mejor no tan explosivo el equipo al momento de jugar, pero jugar bien a lo seguro. En fin, yo le deseo lo mejor al técnico Miguel Herrera en este nuevo proyecto que inicia, en un club que tiene poco que subió de la división de ascenso, pero que se ha podido establecer con jerarquía en la Liga MX. Y bueno, por mi parte ha sido todo, si te gustó el video, bueno pues suscríbete, comparte, pulgar arriba, lo cual me ayudaría muchísimo para poder hacer más videos como este. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.